¿Ya te pagaron? ¿Ya? ¿Una lana? Eso no es nada, es muy poquito Es lo que me pudo dar Christopher, ahorita que nos echamos unas leídas en Xochimilco Pero sí, va a necesitar Sí, me dijo que fuera ahí el cajero de la embajada ¿Qué onda? Hola ¿Qué pasó? ¿Y esa lana qué? Estamos haciendo un business ¿Cuál business? Vamos a crear una ONG ¿Y quién está financiando esto? ¿Quién más? La USAID y la NEF Oye, ¿quién más? ¿Y quién más? Pero ya sabes que esa lana es como sospechosita ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que te vas a la libre asociación Yo te voy haciendo... Yo vi un cartón tuyo el otro día de eso Ah, bueno, pero es un cartón, no importa No, mira, mira De hecho, ya estoy pensando cómo se puede llamar esa ONG Tengo esta primera opción, pero no me gusta mucho porque se parece a otra Mexicanos a favor de la intervención de Estados Unidos Muy directa, pero... Se parece, ¿verdad? Sería una organización que reivindica la invasión norteamericana y la pérdida de Texas y Nuevo México Y que promueve activamente, y además implora, la intervención del gobierno de Joe Biden Para dar fin a la perversa dictadura populista, franquista, fascista, maoísta de México Pero el presidente es Claudio X. González Sí, el presidente es Claudio X. González ¿No iba a ser él? Tiene que ser, no, no No, no Y hay otra que se va a llamar delincuencia cívica Agrupación ciudadana independiente de cualquier gobierno, que no sea el de Estados Unidos Que promueve la participación cívica en cualquier tipo de actividad sospechosa Con cualquier fin sospechoso, con financiamiento sospechoso Y el tesorero es sospechoso Es Claudio X. González A mí me gusta esta propuesta más Frena Frena Que ya hay un nombre muy parecido No es lo mismo Pero no, no, no Contrario a lo que se piensa, las iniciales de esta ONG significan Frente para el rescate de la naturaleza, el ambiente, el agua y el aire, los pajaritos, las nubes, la naturaleza, la belleza Una asociación 100% ambientalista sin ningún interés político Claro El proveedor de tienditas voladoras es Claudio X. González Negocio redondo, ¿a poco más? Bueno, ok, pues entonces yo voy a hablar con el tesorero Espérate, ¿qué es para...? Oye, no, se me olvidó decirles, para hablar de financiamiento de ONG ¿Qué es? Y eso invitamos a un compadre periodista Claudio X. González No, no, eso es que... Entonces no se va a ver bien esto, entonces descondo en todo esto Ahí está, ahí está, abre, abre Tú, 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 tú ¿Ya llegó? ¿Quién es? ¡Ah, Manuel de Blantes! Bienvenido Bienvenido a Laverno Señor, gracias por la invitación Bienvenido, por favor, pásenle ¿Qué? ¿De dónde? ¿Qué? De negocios turbios Está inventariado, ¿eh? Pásenle Pásenle, por favor Oye, pues, en verdad Qué honor tener Gracias, gracias Te hemos visto muy activo en redes Dando bastante zapes No, bueno, no zapes Es uno de los pocos tuiteros que yo he visto Que tuitea ecuánime Con argumentación perfectamente estructurada Todos los demás ahí ladramos Unos hilos Yo te veo alburear Ahora es él Ahora es él No, 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 yo soy incapaz Pero además tú has estado trabajando Fuiste el primero en trabajar La trama del financiamiento A mexicanos contra la corrupción Todas las ONGs de Claudio X González, ¿no? Las que... Este, y pues por eso te invitaron, Nuestro Para que nos cuentes la historia de esa organización ¿No? Porque, ¿de dónde salió para empezar? Bueno, pues, yo había ya traído ese tema en el radar Desde septiembre del año pasado, más o menos No había visto como condiciones para sacar el tema Pues es un tema muy polémico a final de cuentas Y delicado Este, y ahora que se calentó el asunto este Del financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles Pues creí que era un buen momento Y pues yo saqué la información de las bases de datos Tanto de USAID, que es la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos Como de NED, que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos Y que son fondos para fomentar la democracia en otros países Pero pues siempre tienen ahí una polémica ¿Es un eufemismo para esconder la intervención? No sé si en todos los casos aplica igual Pero sí, a lo largo del siglo XX, pues se usó mucho para esos fines En algunos países, pues era el brazo financiero de la CIA Por ejemplo, para intervenir en otros países Entonces por eso, pues sí, sí es polémico Yo creo que hay que revisar caso por caso No creo que todas las organizaciones financiadas por estas agencias estadounidenses Se les pueda valorar igual Pero pues en el caso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad Pues al final de cuentas sí hay una marcada agenda político-electoral No en balde, pues Claudia X. González Es el principal artífice de la alianza opositora PRI-PAN-PRD Entonces pues hay dinero de Estados Unidos Metido indirectamente en las campañas electorales Eso a mí me parece que era pues un escándalo desde que lo saqué Y que pasó ahí un poco inadvertido en algunos medios Pero pues ya sabemos cómo opera el circo, el cerco mediático El circo y el cerco mediático El circo, sí Que después Contralínea hizo su investigación Y ellos sacan los cheques, ¿no? Sí, lo que pasa es que llegamos por vías diferentes Yo llegué por las bases de datos, ahí me metí a procesar información y demás Y ellos llegaron por el expediente que han estado escarbando desde hace un rato Que consiguieron por ahí Y lograron tener acceso a las facturas, a los cheques y demás Que fue lo que presentaron ahí ante López Obrador Y que fue lo que detonó la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos ¿Cómo se organiza mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Porque además no solo es ese membrete Sino solo una serie de organismos Que tienen la particularidad de que los mismos personajes están metidos en todos ellos Y están creando ahí una amalgama de membretes Claramente en contra ahorita del gobierno Y que han sido contrarios y han estado atacando a López Obrador desde hace varios años ¿Cómo se formó todo esto? ¿Tú qué has encontrado? Yo lo que encontré es que de 2018 a 2020 Estas agencias estadounidenses le dieron 2.34 millones de dólares A la Organización de Mexicanos contra la Corrupción Que ellos pues sabemos se dedican no solo a hacer investigaciones periodísticas Sino también a hacer litigios estratégicos que le llaman Para ciertos fines de combatir a la corrupción Pero que en los hechos se ha utilizado entre otras cosas Para frenar las obras de infraestructura que ha impulsado el actual gobierno de México Esa parte que no se ha mencionado tanto a mí me parece como crucial en este asunto ¿Cómo es posible que un gobierno extranjero esté no solo financiando al principal artífice De la coalición electoral opositora sino que además pues este artífice De la coalición electoral opositora está judicializando E frenando muchos de los proyectos insignia del actual gobierno Entonces pues hay una injerencia política muy clara que se debe de aclarar Y que yo creo que se debe de discutir a fondo A mí me extraña por ejemplo que no se ha mencionado nada en el INE Por ejemplo, que ya sabemos cómo están funcionando por esos rumbos ¿Te extraña realmente? Pues no, no me extraña Pero me parece que es un tema que por lo menos se debería de estar poniendo En la agenda de discusión O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera discutamos de ese asunto? Estamos como en varios otros temas, ¿no? Y al final de cuentas a mí me parece que sí es un tema relevante Porque evidencia mucho cómo está funcionando un sector De las élites empresariales y de las cúpulas económicas en México Pues políticamente Yo creo que muchos de estos esquemas de financiamiento Pues recuerdan mucho a lo que pasó en 2006 Por ejemplo, en las elecciones presidenciales Ya sabemos toda la historia y demás Y creo que se está repitiendo un poco ese tipo de esquemas Y que al final de cuentas habla de un grupo que está tratando de cohesionarse Y está disputando el poder político Por ahí Miguel Vadillo, que hizo la investigación de Contralínea Mencionaba que para él era un mecanismo de presión Que estaba usando mexicanos contra la corrupción Para ganar contratos Y presionar al gobierno Empezando con Peña Nieto Y pues ahorita ya otro tipo de cosas Pero yo creo que va mucho más allá Creo que la lectura de Vadillo es un poco Es una parte Es una parte Porque yo no veo que estén disputando contratos Yo lo que veo es que se están disputando el control del país Exacto A final de cuentas las cúpulas empresariales en México Durante el régimen neoliberal Están pegando ahorita a recuperar el control que perdieron Sí, sí, sí A final de cuentas durante el régimen neoliberal Pues quiénes eran los que gobernaban Eran las cúpulas empresariales beneficiadas de las privatizaciones Entonces este sector Que pues hacía y deshacía su antojo Con Fox, con Calderón y con Peña Nieto Recibían con donaciones fiscales gigantescas Y demás Pues han perdido mucho de ese poder que tenían Con este cambio de régimen político Que hemos visto a raíz del triunfo de López Obrador en 2018 Y ahorita pues están que no los calientan el sol Y tratan de recuperar ese espacio perdido Eso está buenísimo señoras y señores Es como siempre pero tenemos que ir a un corte Vamos con los universos paralelos primero Y regresamos No se vaya En materia de defensa de derechos humanos y democracia La Organización de Estados Americanos, la OEA Se mueve en universos paralelos Universos paralelos Desde su fundación en 1948 La Organización de los Estados Americanos, la OEA Adoptó la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre En 2001, la OEA aprobó la Carta Democrática Interamericana Que plantea que ese organismo puede sancionar a los países que violenten los derechos humanos La democracia, rompan con el orden constitucional o den golpes de Estado En ese mismo universo, en octubre de 2019 Las elecciones presidenciales de Bolivia Fueron anuladas después de que una auditoría de la OEA Validada por Luis Almagro El secretario de ese instituto Dijo que hubo manipulación dolosa a favor de Evo Morales Esto desató violentas protestas Y una rebelión militar que obligaron a Evo a renunciar y a exiliarse De esa rebelión surgió un gobierno de facto Encabezado por Janine Áñez El 9 de diciembre de 2020 La OEA desconoció las elecciones celebradas en Venezuela Porque supuestamente no fueron libres ni parciales ni transparentes Y porque no contaron con observación electoral internacional independiente y creíble En otro universo, tenemos que la OEA minimizó las matanzas de Sacaba y Sencata Que hizo el gobierno de Áñez Que en 2020 se repusieron las elecciones presidenciales en Bolivia Y que el partido de Evo, el MAS, ganó hasta con más votos que en 2019 Esto obliga a pensar que en 2019 no hubo fraude en Bolivia Y que Almagro mintió y dio la señal de arranque del golpe de Áñez En este otro universo, las elecciones de Venezuela también fueron legítimas y democráticas En este universo, en Colombia, en abril y mayo de 2021 El gobierno de Iván Duque reprimió las manifestaciones de descontento de los colombianos a sangre y fuego El 10 de mayo, la Defensoría del Pueblo había documentado 24 muertos 800 heridos y cerca de mil desaparecidos Pero la OEA estaba en otro universo y tardó semanas en decir algo ¿Por qué, si la OEA condena los golpes de Estado Almagro, su secretario general, dio la señal de arranque del golpe de Estado en Bolivia? ¿Por qué la OEA vio un fraude en Venezuela cuando observadores imparciales dicen que fueron elecciones limpias? ¿Qué tan limpia y qué tan imparcial es la OEA? ¿Por qué la OEA es tan discreta ante la represión de los gobiernos derechistas de Chile, Colombia o Brasil? ¿En qué universo vive la OEA que solo le preocupan las violaciones a los derechos humanos y las faltas a la democracia de los gobiernos que no están aliados con Washington? ¿Qué vienen a hacer los observadores de la OEA a las próximas elecciones de México? Regresamos a la entrevista con Manuel Hernández Borbolla Estamos hablando, morbosos que somos, de uno de nuestros temas favoritos el financiamiento a las ONGs de la derecha y de los grupos empresariales específicamente mexicanos contra la corrupción Yo tengo una hipótesis sobre esa organización que surgió en el sexenio pasado de Peña Nieto, ¿no es verdad? Mi impresión es que esta gente, Claudio X y sus amigos se dieron cuenta de que el PRI y Peña Nieto eran corruptísimos y crearon esta ONG supuestamente para vigilar y combatir la corrupción para chantajearlo porque ese era su punto débil y siguen tratando de hacerlo, siguen tratando de investigar supuestas cosas de corrupción o reales inclusive, y lo usan como un chantaje no es que sea una vocación real para combatir la corrupción porque si tuvieran esa vocación pagarían impuestos y ya se ve que no los pagan De entrada Ajá Sino que usan el combate a la corrupción para chantajear al gobierno en turno para el fin que sea puede ser obtener contratos, buenos acuerdos o para tratar de tirarlo de plano Mi impresión es que se creó para chantajear, básicamente Yo creo que va todavía más allá porque sí, digamos, hay una parte de presión política pero yo creo que realmente lo que está de fondo en la disputa es el control del país O sea, realmente este grupo de élites y de cúpulas empresariales pues hacían y deshacían a su antojo durante todo el régimen neoliberal y cuando llegan los niveles de corrupción al grado que llegaron durante el sexenio de Peña Nieto que ya no lo podías ocultar ni aún con el control de los medios de comunicación ya era tan evidente después de lo de Ayotzinapa que se juntó casi con lo de la Casa Blanca ya era demasiado evidente lo de Duarte en Veracruz ese tipo de cosas a mí me da la impresión que este grupo percibió como un riesgo y un peligro para sus intereses y sus privilegios la manera en que se estaba descomponiendo el gobierno y los partidos políticos con lo que no contaban es con la ambición de un joven Ricardo Anaya y con otro tipo de factores como una gris campaña de José Antonio Meade que impidió esta histórica alianza del PRI y el PAN el famoso PRIAN para el 2018 y eso pues sumado a la ola que hubo a favor de López Obrador pues hizo posible el cambio de régimen a pesar de que ya estaba echado a andar ahí la maquinaria para ver si podían bajar a López Obrador en algún momento o sea, ahora que el INE se las da de demócratas y que dicen que gracias a ellos fue posible la transición y el cambio de régimen político pues a mí me da un poco de risa porque realmente ya estaban había varias señales de que ya estaba echado a andar la maquinaria pero fue tan grande la diferencia que no les alcanzó no hubo manera de operarla si hubiera sido una diferencia más estrecha yo no tengo la menor duda de que hubieran ahí movido los engranes a la maquinaria para tratar de hacer las cosas y lo que está pasando ahorita en el 2021 o sea, es muy evidente ese asunto entonces para mí este tema tiene mucho que ver con la descomposición y la fractura que hubo entre las cúpulas empresariales en México que de alguna manera hacen posible el cambio de régimen político y creo que es un tema que hay que hundar más porque no se ha investigado a fondo cómo se han tejido y cómo se han roto estas alianzas y cómo se está tratando de recomponer a toda prisa pero ¿por qué hubo esa ruptura? entre otras cosas hubo factores que no se han mencionado mucho como la reforma de telecomunicaciones acordémonos que hubo una disputa entre dos grupos entre Televisa y Carlos Slim por el control del gran pastel y el negocio de las telecomunicaciones el internet televisión la telefonía y demás y este asunto empezó a dividir a las cúpulas empresariales a final de cuentas dos de los grupos más fuertes pues jalaron a unos empresarios de un lado a otros de otro y curiosamente en el caso de Claudio X. González Laporte el padre que realmente pues sigue siendo hasta el día de hoy yo considero el jefe del clan digamos aunque le está pasando gradualmente la estafeta a su hijo Claudio X. González Guajardo que es el promotor de la iniciativa Esta Sí por México digamos que hubo un rompimiento con Televisa ellos eran parte del consejo de administración de Televisa y en esta disputa se salen del consejo de administración de Televisa van y forman una alianza con Carlos Slim y a final de cuentas pues vimos cómo quedó la reforma de telecomunicaciones cómo se repartieron ahí el pastel el más afectado fue Slim Televisa también fue un poco afectado pero no tanto digamos que fue menos golpeado entonces este tipo de disputas entre las cúpulas empresariales yo creo que fue un factor crucial para ir resquebrajando un poco la cohesión que habían mantenido a lo largo de todo el régimen neoliberal y que aderezado pues con este asunto de la corrupción fue un factor que acaba rompiendo el pacto de impunidad famoso entre las élites político-empresariales que controlaban al país entonces todo eso creo que influye para que en algún momento estos grupos empresariales decidan de la nada después de apoyar a la reforma educativa y a la reforma energética que fue muy claro el apoyo de Claudio X. González a estos asuntos de repente dan apoyo y participación incluso sí pues a final de cuentas la reforma educativa pues fue redactada por mexicanos primero que es la organización de X. González entonces en algún momento entre finales de 2014 inicios de 2015 que coincide con esto de la Casa Blanca de lo de Ayotzinapa y demás hay un cambio y hay un giro en las élites y empiezan ya con una campaña muy marcada en contra de la corrupción empieza primero el IMCO el Instituto Mexicano para la Competitividad que en ese entonces estaba Juan Pardinas como director que ahora es el director de reforma y empiezan a echar a andar todo un discurso anticorrupción con la famosa 3 de 3 con el sistema nacional anticorrupción y ese es como el antecedente directo a partir del cual se forma la organización esta de mexicanos contra la corrupción entonces también hay como un enojo por la reforma de telecomunicaciones y esta vocación para combatir la corrupción es como un desquite porque no les fue bien con esa reforma entre otras cosas yo creo que no nada más se limita a la reforma de telecomunicaciones ya había ahí unos ciertos malestares en 2013 por ejemplo en este pacto por México cuando se anuncia con bombo y platillo se habla por ejemplo de hacer una reforma fiscal esa reforma fiscal en un inicio afectaba los intereses de las cúpulas empresariales entonces Claudio aquí González de hecho el aporte que en ese entonces estaba como el mandamás del Consejo Mexicano de Negocios es 2012 ¿verdad? o 2013 eso es 2013 que digamos en el Consejo Mexicano de Negocios es la élite de la élite de los grupos empresariales en México entonces desde esta trinchera mandaron varias señales al gobierno de Peña de que no les gustaban los términos en que se estaba aterrizando eso y después ya vemos que empiezan a cooperar de manera más estrecha anuncian inversiones y demás y a pesar de que hubo por ahí algunos remilgos de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial pues acaba pasando la reforma hacendaria sin tanta resistencia no vimos una campaña echada a andar en los medios al contrario yo de hecho investigué ese tema y pues fui censurado con ese asunto en el periódico universal entonces es curioso porque para mí el tema era muy representativo porque iban a cobrar más impuestos a la clase media mientras le estaban perdonando una cantidad de impuestos brutal a los grandes contribuyentes entonces para mí la lectura que yo le doy a ese asunto pues es que a cambio de poder aprobar esta reforma hacendaria para hacerse de más recursos durante el primer año y el inicio del sexenio de Peña cuando iban a salvar a México y todo este rollo pues se da también la gran condonación de impuestos a las cúpulas empresariales para que acepten un poco los términos de este asunto ¿no? entonces a pesar de que colaboraban pues había ahí ciertos malestares recordemos la prepotencia y la arrogancia con la que llegaron los Golden Boys fabricados en Televisa entonces la manera en que gobernaron y estaban como muy chiflados creyendo que podían este dar manotazos a todo mundo tampoco cayó muy bien en estas cúpulas empresariales entonces digamos que yo creo que es el acumulado de varias cosas que se fueron ahí juntando ah caramba se le pusieron al brinco a los a sus patrones un poco sí no pero es interesante ver de dónde vino el resquebrajamiento que en 2018 se hizo muy evidente y le abrieron camino le ayudó porque efectivamente no ha sido ni muy investigado ni si ya me callo la boca ya nos vamos resque ahora vamos a quebrar este programa ahorita porque nos vamos a la pantallita de YouTube porque la platica como siempre se pone buenísima y nos vemos el próximo domingo también para otro programa no se lo pierda y comparta esto estamos de vuelta en Chamuco TV ahora en YouTube y estamos con el periodista Manuel Hernández Borbolla hablando sobre mexicanos a favor de la corrupción como dice López Obrador platicabas hace un momento sobre el creador de todo este conglomerado que es Claudio X el padre Claudio X González la pobre que le está dando la estafeta a su hijo Claudio X González Guajardo él es y comentábamos un poquito ahorita fuera del aire él es el mariscal de campo nos decías ¿qué está haciendo? y realmente es un tipo tan brillante que ha podido aglutinar a todos estos personajes no sé qué tan tan brillante sea pero sí definitivamente pues es el el que está orquestando este asunto es el que está moviendo ahí los recursos el que está operando políticamente y pues el papá pues desde el Consejo Mexicano de Negocios pues era el principal operador político de las de las cúpulas empresariales no es solo que estuvieran peleados entre sí estas cúpulas sino que también la gente jugó en el 2018 hubo un cambio de chip hubo un clic sí oye pero no solo son cúpulas empresariales también hay intelectuales también hay periodistas también hay académicos ¿quiénes son los que están también cercanos a este grupo? pues el núcleo duro digamos del grupo de Claudio X González pues es el INCO también está Mario Amparo Cázar Mario Amparo Cázar es como también es de las operadoras de Claudio X González este y ella pues recordemos que ha tenido un paso como académica del CIDE exacto el CIDE todo el grupo de académicos no es todo el grupo pero un buen sector de académicos del CIDE pues también están muy metidos de lleno en esta correlación de de fuerzas ¿no? medios como Animal Político también es parte de este de este grupo pues han colaborado con Mexicanos contra la Corrupción este y varios académicos incluso dan pues los que dan cursos de periodismo y demás pues muchos están metidos en este en este entramado entonces muchas veces salir a criticar a Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad pues tampoco es tan fácil porque te echas a mucha gente de estos sectores encima hace un rato comentaste que en el Universal te censuraron un reportaje sobre el tema es decir no es nada más hablar de periodistas que trabajan para ellos sino que son ellos este grupo empresarial es dueño de muchos medios o sea ya en la en esta conversación ha salido hemos oído hablar de Televisa hemos oído hablar de lo Universal son dueños o están metiendo mucha dana ajá es decir en este conglomerado que medios participan porque también es importante saber de que lado están los medios ahora que se rasgan las vestiduras y dicen que la libertad de expresión está en riesgo y no se que pero es un bloque mediático al servicio de una cúpula con una agenda política específica no es así si pues yo creo que el 95% de los medios en México y sobre todo los grandes medios pues están dentro de este o sea todo radio prensa obviamente Reforma sí sí uno de los grandes articuladores de este de este grupo o sea casi todos son columnistas de Reforma en algún momento bueno el director es pieza clave de nuestro grupo Pardinas sí 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 pues de hecho Pardinas pues era el el director del INCO uno de los que echaron a andar este rollo de de la anticorrupción y que ahorita pues lo vemos que ha tenido una mano muy clara dentro de Reforma o sea creo que todavía cuando estaba René Delgado era un poco más poquito más equilibrado el asunto pero ya ahorita está ahora ya de plano completamente descarados sí entonces pues este es parte del grupo el grupo Nexus esta mafia intelectual de los Krause Letras Libres y demás pues también son son los ideólogos de la derecha mexicana y pues lo vemos muy claramente pues ahora que López Obrador presentó el consejo de administración de el consejo consultivo una cosa así de mexicanos contra la corrupción pues todos estos personajes son los que están ahí este desperdigados por varios sectores que está Aguilar Camín está Pardinas está Cazar está Elizondo sí los mismos y si me apuras pues yo también meto en ese grupo en las cúpulas del INE a Lorenzo Córdoba Ciro Murayama pues también tienen mucha cercanía con estos y que se están defendiendo que tienen derecho a la libre asociación nada más que se les olvida lo del financiamiento de Estados Unidos pequeño detalle pequeño detalle que estamos en medio de campañas electorales es increíble ver a Lorenzo Córdoba y reunirse con Porfirio Muñoz Ledo tomarse la foto o sea te estás reuniendo con un político que se ha declarado abiertamente opositor al gobierno y estás haciendo política media campaña electoral digo es una cosa que no se ha dimensionado bien y en gran parte porque hay una contención mediática para que no se haga escándalo de estos temas o sea los grandes casos de 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 corrupción o de o de digamos que que pueden ser criticables a a a a autoridades o a los grupos del del viejo régimen neoliberal pues se contienen muchos se minimizan se se pasan por ahí en la página 30 de los medios y los temas de López Obrador muchas veces exageran digo no con esto no quiero decir que no haya que criticar a López Obrador al contrario creo que hay que ser muy críticos del del actual gobierno porque el fracaso de la cuarta transformación puede significar el regreso de estos grupos y en una versión mucho peor con esta ideología de moda que es el fascismo que está tipo Bolsonaro pero se acuerdan que en el 2018 salió por ahí el rumor de que el gobierno de Maduro le estaba metiendo lana a la campaña de López Obrador y estos se pusieron como locos se azotaron como era posible y resultó falso pues nunca hubo realmente nada que lo probara pero se pusieron como locos o con la intervención rusa y ahora resulta que no al final lo que resulta es que ellos tienen cuentas en Andorra o por ejemplo está el caso hablando de medios o regresando a lo de medios ya se había dicho lo de nuestro propio presidente si no más recuerdo que el financiero que es parte de un grupo empresarial obtuvo un crédito bastante considerable de Banobras creo y parte de Cisneros lo usaron para construir una cárcel un reclusorio y se lo le cobran renta al gobierno o sea el gobierno les dio lana para hacer la cárcel para después hacer el negocio con el gobierno cobran reos o semreos pero esto es un grupo que tiene un periódico que obviamente no se va a criticar a sí mismo por este notorio acto de corrupción ese es el problema de la propiedad de los medios también el tema de reforma ya lo habíamos mencionado y el dueño de periódicos que también es dueño de hospitales y que tiene todo el negocio de los medicamentos que también es de las organizaciones que está financiando a mexicanos contra la corrupción y que debe haberse visto más o menos afectado cuando este gobierno decidió combatir los monopolios de las medicinas y entonces sale esta campaña de los niños con cáncer que no tienen medicinas entonces bueno pues sí si tienes porque estos tienen el grupo imagen que es radio televisión periódicos el excelsior etcétera oye ahorita dijiste las empresas que están financiando tú tienes ubicados bien estas empresas cuáles son sí tengo algunas que me vienen ahorita a la mente está por ejemplo grupo lala es una de las que sale muy a menudo el dueño de cinépolis claro que era el que iba a financiar o financió el documental en contra del populismo ¿no? uno el primero que nunca salió yo quería sí se hizo ¿ah sí? sí está bueno tú ves todo tú ves cualquier porquería no, no lo vi pero sí vi algunas cosas ahí entrevistaron a Demis Dres ah, qué interesante ah, claro ah, perdón a ver Lala el dueño de cinépolis ¿quién más? de Aeroméxico también está ahí metido varios bancos que muchas veces es difícil señalar al banco como tal porque no es todo el banco sino un dueño un accionista un directivo un accionista cosas así pero digamos son algunas de las más visibles en este asunto y pues los tentáculos de esta red son muy grandes ahorita que mencionaban este asunto del documental este contra el populismo y demás pues vemos también que la Universidad de Guadalajara también está metida dentro de esta red de hecho si nos dedicáramos a mapear muy puntualmente toda esta red nos sorprenderíamos de lo grande que es o sea de cómo está conectada con muchos vínculos que hubo por ahí algunos trabajos como en Sin Embargo que sacaron un mapa interesante pero por ejemplo les faltó el grupo CIDE que para mí es crucial en este núcleo duro ya las ramas de la red pues son todavía mucho más grandes ¿qué es el grupo CIDE? ¿qué quiere decir CIDE? ¿qué son? ¿qué hacen? ¿y quiénes están ahí? es el Centro de Investigación y Docencia Económica es una institución educativa que es estatal pero funciona como una institución privada y durante mucho tiempo pues ahí ahí se reunió un sector importante hasta la fecha de la tecnocracia a partir de la cual las élites del régimen neoliberal se alimentaban son muy la visión del centro es muy tecnocrática son muy de datos de manejo de cifras estadísticas como estos insumos que requerían las élites del régimen neoliberal y curiosamente pues junto con otras instituciones como el ITAM que sabemos que es una institución privada donde han salido muchos secretarios de Hacienda y demás pues han ido conformando este bloque duro de los ideólogos o de la intelectualidad o los intelectuales orgánicos que soportan al régimen neoliberal es como el soporte ideológico del neoliberalismo sí yo creo que uno de los núcleos fuertes son estas dos instituciones no son las únicas está también algunos sectores del tecnológico de Monterrey están otras instituciones pero digamos que estos dos son muy evidentes el trabajo que hacen porque están muy abocados a los términos de la administración pública ¿y quiénes serían los ejemplos de miembros del SIDE? pues la misma María Amparo Cázar era una persona destacada investigadora del SIDE yo creo que es de los principales hay algunos otros nombres ahorita por ejemplo está muy activo en redes Carlos Bravo Regidor que es el que maneja como toda la parte de periodismo del SIDE que también yo lo ubico dentro de esta esfera y pues del lado hay otros economistas ahorita no me acuerdo bien de los nombres pero digamos que es el núcleo duro y pues obviamente en estas instituciones no hay una vocación humanista de ahondar en la historia en otro tipo de factores que también pues cuentan a la hora de interpretar y cómo está funcionando este los grupos sociales que están operando desde 30 a 40 años pues no te basan nada más las estadísticas y los números y estas cosas sino que es la interpretación histórica y se las dan de muy objetivos cuando hacen análisis ya tienen columnas en lugares opinan porque además les encanta llamarlos para opinar ¿no? se hacen muy objetivos y claramente están definidos de una autoridad moral que se necesita intelectual ajá para poder para que tu opinión tenga incidencia e influencia también por eso fingir que combates a la corrupción pues te da una autoridad moral intelectual para tener presencia en la sociedad y pues engañar a ver a quien se deja engañar yo sé que tú les crees todo tienen muchísima presencia en los medios y a mi me llama mucho la atención como por ejemplo cuando tú lees coberturas como este caso de mexicanos contra la corrupción que a mi muchos se me fueron encima por decir pues dar a conocer las cifras incluso algunos como que minimizaron la revelación y decían ay pues eso ya lo publicaron en su página de internet pues si digo se sabía que recibían financiamiento pero no sabíamos los montos o sea fue todo un tema hallar los montos no fueron cosa fácil pero esta mezquindad tan notable en las últimas semanas al menos para mí pues tiene que ver con esto que afecta estos intereses y estos grupos y estos personajes que se han ido posicionando en estos grupos y en estas élites pero curiosamente cuando opinan en los medios de comunicación pues no toman en cuenta factores como la hegemonía de Estados Unidos hacia México y hacia América Latina que es determinante en muchos temas y que muchas opiniones son como si no existiera este factor entonces dices pues en qué dimensión de la realidad viven ustedes porque cosas como el golpe en Bolivia no se puede entender sin estos factores sin el financiamiento de estas organizaciones opositoras los intentos de golpe de estado en Venezuela que bueno perdón que te interrumpa está la NED la Fundación Nacional por la Democracia es la que creó y formó a Guaidó ya que hablas de Venezuela y detrás está la CIA está clarísimo ya cierro paréntesis y también en casos como Brasil cuando tú analizas el tema de Brasil cómo se dio el golpe contra Dilma pues todos los actores como el famoso juez Sergio Moro pues era completamente afín a muchos grupos y universidades de Estados Unidos que lo arroparon durante mucho tiempo y que fue clave para esto que ahora se le llama el lawfare o guerra judicial que es un poco lo que yo veo que hay síntomas muy claros del lawfare que también están tratando de impulsar aquí en México si están siguiendo la receta tal cual el manual y con los mismos personajes financiándolos además pero para estos grupos de intelectuales y de académicos no existe la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina no existe es una invención de los chairos con la que tratan de deslegitimar este asunto van queriendo tapar o aislar para que sea una voz perdida y te dicen que USAID es una ONG que también financia al Estado mexicano yo digo bueno pues sí pero no es lo mismo financiar un Estado a otro Estado en un marco de la cooperación bilateral que financiar a una organización civil de las cúpulas empresariales que son opositores al gobierno y con ánimos golpistas claro para aclarar ese tema ese financiamiento es el que le da la cobertura a USAID o USAID para parecer que es una cosa noble financiar programas de gobiernos de América Latina programas sociales de desarrollo social etcétera y eso es lo que da la apariencia de ser una cosa que apoya el desarrollo pero luego viene lo otro debajo de esa cobertura está el financiamiento a personajes de organizaciones de ultraderecha golpistas que se dedican a organizar estrategias para derribar a los gobiernos progresistas en América Latina esa es la diferencia entre los dos financiamientos de USAID y este con programas de gobierno y ONGs no y que es ridículo los niveles retóricos a los que ya llegan a defender este asunto ¿no? me da mucha risa a mí que los que inventaron todo este rollo de la trama rusa y la injerencia rusa en la campaña de López Obrador que no había nunca ya no digamos pruebas indicios yo me puse a investigar a meterme a fondo a ese asunto y que curiosamente de ahí me echaron el ojo en RT donde ahorita publico este eres un agente ruso eres un agente ruso si todo el mundo me dice por eso te atacan si o sea todo el mundo trae muy metido este rollo de la gente rusa pues por las películas ¿no? pero como si no hubiera agentes estadounidenses porque nunca se habla de los agentes de la CIA es fantástico porque si acusan que Rusia estaba detrás de López Obrador y luego el financiamiento desde Venezuela y el apoyo de Cuba y no sé qué y luego con una mano en la cintura Krause va y le pide a Biden que intervenga en México pero por Dios es que es increíble el descaro y la doble cara de estos personajes sobre todo de tipos como Krause que ya realmente la catadura moral que ha alcanzado es ínfima no es que pues o sea están pues sí delirantes o sea tú ya ves los grados de de fobia que tienen al actual gobierno y ya van más allá de una crítica racional yo creo que sería muy sano pues una crítica sensata ¿no? pero ya los grados que vemos son de risa muy enojados están furiosos y todo es por el dinero perdieron bastantes negocios sí siguen teniendo pero perdieron bastantes negocios perdieron poder perdieron influencia y perdieron privilegios yo creo que Krause debe estar furioso de no poder tener derecho de picaporte como en la presidencia de la república como lo tuvo con cualquier presidente con cualquier otro presidente seguramente todos le hacían caravanas sí porque está furioso y es ese bloque o sea no es nada más de peña no fue nada más Calderón no fue nada más Fox es todo el régimen neoliberal de Salinas para acá o sea de alguna manera si tú vas tejiendo esta red pues van a dar a Salinas de Gortari muy claramente o sea Claudio X. González Laporte era asesor financiero durante el sexenio de Salinas de Gortari yo te quiero espantar pero está atrás de ti justamente oye Manuel ay nanita ya tenemos evidenciados a todos esta bola de pelafustanes y está el conglomerado y todo esto ¿qué crees que sea necesario hacer ahora? o sea no nada más es quitarles la máscara ¿qué crees que podría hacer el gobierno de Andrés Donel López Obrador los periodistas que realmente quieren el bienestar del país? o sea ¿qué crees que sea factible? a mí el punto clave me parece que es la batalla mediática ok o sea yo no he visto recordemos cuando surge el régimen neoliberal surge también el periódico Reforma que es el gran medio del régimen neoliberal era parte del consenso de Washington esta agenda que se impuso desde Ronald Reagan Margaret Thatcher una serie de principios con los que se debía de operar este régimen neoliberal y entre ellos estaba un modelo de prensa muy a la gringa que es el que replica Reforma Reforma en sus inicios parecía mucho lo veíamos parece periódico gringo como el Washington Post el New York Times el Boston Globe tenía como esta esta misma lógica de los periodistas que no reciben prebendas de nadie yo lo veía como el Chatanuga News pero esa era como la intención y ahorita en el en este cambio de régimen no hemos visto el surgimiento de nuevos medios por ahí vimos la octava pero pues muy por encimita muy efímero lo que está pasando ahí no hemos visto que en los medios públicos haya un digo hay intentos pero no yo siento que no han cuajado y no están a la altura de las necesidades que hay o sea para ¿estás hablando mal de este programa? no esta es una de las de las pocas excepciones o ha habido excepciones pero pero en general pues yo creo que que hace falta incentivar este también a empresarios que a lo mejor estén afines al régimen de López Obrador a que también promuevan la creación de nuevos medios porque a final de cuentas mucho se ha se ha tratado de contrarrestar la andanada mediática de los de los grandes medios de comunicación con las redes sociales con los youtubers y demás pero no es equiparable o sea a final de cuentas no puedes competir una persona que opina sobre las noticias con los que producen y generan la información o sea estás teniendo un déficit muy grande y cuando ves pues el desastre con el que están operando algunos medios públicos como Notimex pues ahí tienes un problema grande que es esa debe de ser también una de las prioridades del gobierno de López Obrador o sea y de la sociedad mexicana no puede ser que en este cambio de régimen político se vaya a mantener igual la estructura mediática o sea tiene que haber algún cambio porque si no va a pasar lo mismo que pasó en Brasil que pasó en Ecuador donde ahorita en donde los medios tuvieron mucho que ver sí al final de cuentas fue es un factor real de poder que no se ha trastocado y que urge meter hacer algo incentivar la creación de nuevos medios nuevos espacios para contrarrestar y equilibrar un poco la cosa que ahorita ya por lo menos hay polarización del debate en algunos sectores antes era monólogo es que la estrategia del López Obrador es la mañanera pero ya pero no puede ser solo eso no es suficiente que además es eficaz no claro pero hay que acompañarla hay que vestirla acabas de mencionar Notimex y otras cosas hay muchas estrategias más que se podrían desarrollar usando lo que ya se tiene pero no se ha hecho y ese es un problema sí porque estás enfrentando lo que llamaba Chomsky a los guardianes de la libertad ese ejemplo de cómo reforma se convirtió se crea y se convierte en el medio del liberalismo si falta efectivamente un medio así pero pues no está fácil no porque está la jornada si lo hay y desde antes que reforma tampoco es que esté tan hueco no 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 pero creo que sí se necesitan más y sí se necesita más mucho más apoyo mediático que la narrativa se equilibre con la monstruosidad que tenemos con los medios hegemónicos sí o sea por ejemplo en radio en televisión pues cuántos espacios hay son mínimos y los poquitos como dice la octava que empieza pero finalmente no no y al final pues es radiocentro son los mismos que se de Gutiérrez Vivo pues ya se fueron nuestros amigos que trajimos entonces pues es muy circunstancial está muy endeble o sea que puedas decir que la octava es el gran medio de la cuarta transformación no 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 efímero empezó como algo ahí como interesante pero yo creo que se enfrentó estas nuevas voces se enfrentaron a intereses pues sí por eso se fueron Álvaro y el mismo Julio Manuel pues muchas gracias ¿dónde te podemos leer? pues estoy ahorita de lleno en Actualidad RT o RT en español y en redes sociales entrevistaste a los moneros hace poco ¿no? sí ya luego los contaré ya está por salir ese asunto como dice AMLO hay nanita no es verdad muchísimas gracias en Actualidad RT y está en redes sociales estamos de lleno ahí y pues la batalla de todos los días que es en el Twitter que es donde estoy más enfocado arroba Manuel H. Borbolla este y en Facebook y en YouTube también me pueden encontrar con mi nombre completo Manuel Hernández Borbolla y ahí estoy tratando de un poco pues hacer lo que puedo para hacer menos explicar algunos temas a la gente haces podcast en YouTube ¿no? sí ahorita canta y vende barbacoa los domingos hace tlayudas hay que diversificarse oye pues yo lo que te quiero decir es que bueno muchas gracias por venir pero pues ojalá tengas tiempo y ánimo para ahondar en una investigación periodística sobre esa ruptura de las élites y cómo va sus intentos cómo van sus intensos intentos para reunir reunificarse para subsanar esas rupturas para volver a crear un frente es una historia muy importante y de la que sabemos poco tú hoy nos viniste a contar algunas cosas muy importantes nos ayudaste a nosotros y a nuestro público a hilar algunas cosas para entender lo que pasó en 2018 y lo que está pasando ahora creo que ese es un tema importantísimo y bueno pues aquí puedes venir a platicarnos de eso cuando lo quieras sí muchas gracias sí pues es que a final de cuentas yo creo que esa gran película no se menciona no se discute todo se queda como en la coyuntura por encimita porque ellos son los dueños de como dijiste el 90% no van a hablar cuando hay causas estructurales que produjeron este fenómeno decir que López Obrador convenció una masa de gente y ya esa explicación simplona su feligresía es completamente alejada de la realidad feligresía irracional y esas son las columnas que vemos en los medios de comunicación de estos grupos su diagnóstico es López Obrador embaucó un grupo de ingenuos que le creyeron sus mentiras y ahora hay un desencanto y están tratando de impulsar esta retórica pero pues hay todo un fenómeno social debajo de ese asunto que no se ha indagado bien y las cúpulas empresariales son un factor clave pues sí bueno pues muchísimas gracias otra vez en verdad bienvenido y que se repita gracias a ustedes señores y señores nos vemos a la próxima ya lo sabe este programa es para usted y para quien lo comparta cuídense mucho nos vemos a la próxima bye Música Música Gracias por ver el video.